Bueno, cuando hablamos con más información, vamos directamente con información desde casa con Jensi López que nos den información relevante y es directamente de una guatemalteca que ha sido afectada por la explosión de Beirut. Ya tiene detalles al respecto allá en Líbano. Adelante. Efectivamente, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que una guatemalteca residente en el Líbano resultó levemente herida tras la explosión registrada el pasado martes en el puerto de Beirut. La guatemalteca sufrió heridas a causa de los escombros de vidrio roto ocasionados luego de esta trágica explosión. Ella labora para una empresa de café en aquella nación. Este es el primer reporte con el que cuentan las autoridades sobre guatemaltecos afectados a causa de este trágico suceso. A la fecha se tiene el registro de que ocho con nacionales viven en la República Libanesa. Por otra parte, también la Cancillería guatemalteca compartió fotografías de los daños ocasionados al consulado honorario que se encuentra ubicado específicamente en Beirut. Al momento de la explosión este se encontraba vacío y se ha indicado que el consul a honoren el libanés Joy Camil Basilia está ileso. Él no se encontraba en las oficinas al momento de esta explosión, por lo que las autoridades indicaron que esta persona se encuentra bien de salud. Actualmente Guatemala no tiene una embajada en el Líbano, únicamente este consulado honorario. La embajada de nuestro país en Egipto es la encargada de los asuntos diplomáticos en la República Libanesa. Hasta el momento la Cruz Roja de aquel país contabiliza más de 100 muertos y 5.000 personas heridas tras esta explosión que se generó en la zona portuaria, específicamente en Beirut. Según han indicado las autoridades de aquel país, esta explosión se pudo originar por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Este material que es altamente explosivo fue almacenado en unas bodegas sin las medidas correspondientes. También se ha indicado por parte de algunos expertos que tras esta explosión también se generaron gases altamente tóxicos. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Bien, gracias a Jensi López por la información. Afortunadamente no hay personas fallecidas que sean de nacionalidad guatemalteca que lamentar. Ya se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe un consulado, pero el consulado es honorario. Así que se ha dado a conocer que se elimina prácticamente el rumor de que existiera alguna víctima o algún herido guatemalteco. Hasta el momento hay cero víctimas guatemaltecas y también cero personas heridas que viven específicamente allá en Beirut, en Líbano. Y desde luego que seguiremos dándole seguimiento a esto, ya que sabemos que muchas personas también tuvieron que viajar para recibir atención médica más de 80 kilómetros de este lugar hacia un lugar de asistencia. Por lo cual también conoceremos más detalles en relación a esto.